La primera partida siempre va bien ¡No! ¡Venga, otro sin cao! Es un baile, ¿no? Eh, este Coge, vaya, coge ahí, tiene un silgado ¡Valísimo, bro! Ahora toca sufrir, caramelo Aquí te das por vencido y amas a tus héroes, tus panas ¡Alma, baby! No, no, no Coge, me maté una puta aquí Y me tumbó No, pinta, esto ¿Sabes que el tipo está aquí arriba? ¿Cómo tú te vas a ir para acá, mi hermano? Yo estoy diciendo que está aquí ¡Dios! ¡Pero si te lo dije, mi hermano! ¡Que el tipo está aquí arriba! ¡Pero si te lo estoy diciendo! ¡Que estoy viendo el tiro! ¡Pero si te lo estoy diciendo! ¡Que estoy viendo el tiro! ¡Pero si te lo estoy diciendo! ¡Que estoy viendo el tiro! ¡Pfff! ¡Malo eres, vos! ¿Te mataron a mal tú también, que me pinta? ¡Pago más nivel ping, que te hago una pinga! ¡Bueno! ¡Para, W mojave! ¡Para, W mojave! ¡Para, W mojave! Gracias.